Me llamo Juguetón Y te fuiste de playa blanca A buscar otra palmera A buscar otra ilusión Yo que había confiado en ti 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 He sido muy travieso Y también irresponsable A la cueva del pulpo Fui a parar Ese sujeto es muy malo Es un mentiroso Y además es El diablo, el diablo, el diablo, el diablo No apreciaste lo que la vida te había dado Y jugaste con el corazón Juan Caracol Mira que arriesgaste la vida por nada Y la pobre despeinada sufriendo por ti Ya no regala los cocos No tiene gusto de coco en su partido corazón Yo que había confiado en ti Yo que había confiado en ti Yo que había confiado en ti Yo que había confiado en ti